La estrella en las plataformas sociales Duro y doble golpe para las redes sociales y al deporte en Argentina. Una de sus jóvenes promesas del hockey, Agelén Ferreira fallecía de forma repentina a los 21 años. La estrella en las plataformas sociales moría en un trágico accidente. El suceso tenía lugar el pasado domingo en la localidad argentina, Misiones. Agelén y su pareja regresaban de un partido en Iguazú cuando tuvo lugar el aparatoso choque. La pareja, que viajaba en un Chevrolet Prisma, fue violentamente impactada por la parte de atrás por otro vehículo, un Ford Ecosport. Según informa el Canal 13 San Juan, el conductor de este coche abandonó la escena sin ofrecer ayuda a sus víctimas. Dicha acción ha hecho que las autoridades de esta provincia estén en la búsqueda del culpable por el delito de fuga y omisión del deber de socorro. Agelén y su pareja fueron inmediatamente trasladados al hospital Wanda donde la joven murió poco después debido a la gravedad de sus heridas. Su novio, cuya identidad se ha mantenido privada, sigue en estado crítico y con pronóstico reservado. La investigación sigue su curso en búsqueda de nuevos factores agravantes que pudieron ser la causa del accidente, desde exceso de velocidad a posible consumo de alcohol u otras sustancias. La investigación sigue siendo la ayuda de los que se generan inmediati a suurrecimiento cercano con un parma de invasiones. ¡Gracias!